Tanto es desde cenirte, pues lárgate Antes no valías la pena, ahora ya me das pena Tanto es desde cenirte, pues lárgate Antes no valías la pena, ahora ya me das pena Chicas, un grito ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse ya! Una de las canciones más importantes Un besito rotundo en tu corazón, señores ¡Eso se gana! ¡Cortadas! La gente se ha vacío, nos da una mano salida a todo el mundo ¡No las manos arriba! ¡Eso! ¡No las manos arriba! ¡Eso! ¡No las manos arriba! ¡Eso! ¡Sa! 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 ¡Venga! Y venimos al conquistar el corazón de todos ustedes ¡Vamos en el carro! Si tú me besas amor, te quiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Una vida mejor Quieres marcharte ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse ya! ¡Muévanse! Yo quiero ganar una secúrbica más alegre a Zapatiel Otao ¡Zapatiel Otao! ¡Levántate! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Lorazos arriba! ¡Eso! ¡Lorazos arriba! ¡Eso! ¡Sa! 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 ¡Sa verdad! ¡Woo! por las venas me corto las venidas si tú me dejas prefiero morirme tanto tiempo hemos vivido todo el tiempo te he amado y ahora me quieres dejar y diré que he fallado si nada te ha faltado y diré, diré por qué quieres marcharte antes de seguirte puedes mirarte antes no valía la pena ahora ya me das pena antes no valía la pena ahora ya me das pena ¿por qué quieres sentirte? pues lárgate antes no valía la pena ahora ya me das pena antes no valía la pena antes no valía la pena ahora ya me das pena a la pena la pena si te quieres ir pues lárgate ¡Saberás! ¡Se cansaron! Yo me pregunto ¿Dónde están los sillas de tu orquesta? Los hermanos Saavedra ¡Levantenme la mano arriba! ¡Dónde están los sillas de los hermanos Saavedra! ¡Levantenme la mano arriba, la mano arriba! Vamos a hacer una cosita bien rica Cuando yo digo sa, sa, ustedes me reponen Saavedra ¿Está bien? ¿Se la saben? ¡Con la mano arriba, con la mano arriba! ¡Hombres y mujeres con la mano para 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 arriba! ¡Y cómo se llama tu orquesta! ¡Sa, sa! ¡Sa, sa! ¡Sa, sa! ¡Sa, sa! ¡Una bulla para los hermanos Saavedra! ¡Señoras y señores! Para mi gran amigo Elías Gutiérrez de Espíritu con mucho cariño ¡Esta canción! ¡Inspiración y el cariño a todos en el público! ¡En tu 80 aniversario! ¡Vamos a ir a Perú, América y el mundo! ¡Estamos en escenario! ¡Familia, aquí sube con mucho cariño, por allá! ¡Vamos! 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 Te amó, te acuerdas de mí, yo soy el que ayer te buscó Sé que es difícil perdonar, pues va a morirte una vez más Solamente quiero tu perdón, no me te pidas por favor ¡Infrúbanse! 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 ¡Lo ganamos! Ven, niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven, niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven, niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven, niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Hoy es la canción que está sonando a nivel nacional Yo me pregunto ¿Dónde están los hichas? El mejor equipo del Perú ¿Dónde están los hichas de universitario? Levántame la mano arriba Los hichas de la U con las manos arriba ¡Un abullo universitario! Arriba alianza, arriba alianza, arriba alianza, arriba alianza ¡Fuerza, cristal! 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 ¡Fuerza, Un gran abrazo para ella, Terecita Caucha. Un saludo para mi gran amigo, Luis Pérez. Para su amor, Miriam Ñaupa. Y la familia de ellos, un gran abrazo para ella también. Seguir en el escenario, señores, a gozar. Estás orando. Y muévanse, muévanse, muévanse. Señora, señora, cadera, cadera, cadera. La cintura, cintura, cintura. La cadera, por ese lado. Esa boitita, se esvá. Esa morenita, se esvá. Esa cinturita, se esvá. Todo ese. Cintura, cintura. Y la cadera, cadera, cadera. La cintura, cintura, cintura. La cadera. Vamos a la paráfona. Música Cintura, cintura. Cintura, cintura. Siempre mía. Y muévanse, muévanse, muévanse. Buenas a la chica, soy nera. Cintura, cintura. Y la cadera. Cadera, cadera. La cintura. La cintura, cintura. La cadera. Y esa boitita. Esvá. Esa morenita. Y es esvá. Esa cinturita. Es esvá. Cintura, cintura. La cadera. Cadera, cadera. La cintura. La cintura, cintura. La cadera. ¡Ay, muévanse, muévanse! Yo puse fuego legal de mi caramelo. Cuando caminé siempre me puse el ser. Ay, 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 amor. Mi mujer como tu no cae. Cuidaría por tu amor. Y tenerte junto a mí. Cuando caminé. Yo te subí y voy a morir. Y si tú te gustas que te arriesgues. Vas a llorar. Y no resistas la ansiedad. Y el caso es tu verdad. Y no es mi sufrir. Y no es mi sufrir. Y no te deje en el mí. Y no es mi sufrir. Basta ya, amor, y no resistas la siena Y para que te pueda, que eras mía y siempre mía En el escenario, y para que câmera sazokumbia Esta sonando... Y no se llama Borrachito y feliz Bueno soledad a las paradas r Se m Schutzund Dice ... Sa, 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 de largo Unas mas, unas mas Y me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Porque yo paro bebiendo, bebiendo Por su amor, y que se marchió Y me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Porque yo paro bebiendo, bebiendo Por su amor, y que se marchó Y tú no olvido, eres por ti Y sin el borrachito, yo soy feliz Y tú no olvido, eres por ti Y de su cariño, ya te olvidaré Y me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Porque yo paro de cantinas y cantinas Y me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Porque yo paro bebiendo, bebiendo Por su amor, y que se marchó Y me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Porque yo paro bebiendo, bebiendo Por su amor, y que se marchó Y tú no olvido, y no es por ti Y sin el borrachito, yo soy feliz Y tú no olvido, y no es por ti Y de su cariño, ya te olvidaré 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 Tres una por el aniversario de San Mateo Lotao No hay cariño, no se escucha Que se escuche, que se escuche Tres una por el aniversario de San Mateo Lotao Venga los aplausos a todos Si cabrón se siente bien Muy bien Oye, tengo un saludo para acá Para Anthony Pumacaja Un gran saludo para mi amigo Giover Un gran abrazo para Giover Para Anthony Pumacaja Un gran saludo y no le ató a ese hilo público maravilloso Un gran saludo y no le ató a ese hilo público maravilloso